Fuerzas de Seguridad de Guatemala realizan un histórico operativo de erradicación de plantaciones de amapola como parte de sus acciones del estado de sitio vigente en dos municipios del departamento de San Marcos, fronterizo con México. El presidente Jimmy Morales decretó el estado de sitio que estará vigente durante 30 días a partir del pasado 17 de mayo para restablecer el orden en los municipios de Tajomulco e Ichiwán. La Policía Nacional Civil de Guatemala asistió en el traslado y reubicación en aldeas de Tajomulco de 70 familias desplazadas de sus tiendas hace tres años. Vecinos del lugar aclararon que se vieron obligados a cultivar amapola y marihuana por necesidad ante la extrema pobreza que priva en la zona y que es aprovechada por los narcotraficantes. La policía calculó en alrededor de 17.5 millones de dólares las plantaciones ilegales, incautadas y destruidas. Durante el operativo no se registraron detenidos. Con información de Pablo Palomo Reina, corresponsal en Guatemala, Notimex.